Hoy, el vicepresidente Yafet Cabrera visitó a familias de la aldea El Bosque y el caserío Piedrón a Jalapa, a quienes entregó raciones de alimento y medicinas. Los beneficiados recibieron la donación a la vez que agradecieron el gesto del gobierno, ya que recuerdan que al lugar no había llegado a ningún otro gobierno. Por parte, el vicemandatario comentó que estas son acciones que impulsa para cumplir con las políticas de salud, seguridad alimentaria y desarrollo social, impulsadas por la administración actual. Nunca hemos tenido estas alegrías que han venido a hacer esta entrega de estos alimentos y medicinas para los niños, que uno necesita la medicina para los niños y el alimento también para los niños. Me siento feliz por el regalo que nos trajo el vicepresidente, te va por la medicina y por los alimentos. Entre los insumos entregados se encuentran jarabe para la tos y acetaminofén, además de varios alimentos, lo cual ayudará a no menos de 7.500 personas.